Recuerdo el otro día estuve recordando cuando se casaron ellos, fuimos, ellos estaban de viaje de nuevo y fuimos a ver a Curro Romero, fuimos a ver la granada. Fuimos juntos, de la boda, tú delante, Curro detrás, yo. Y dice, mira, por lo que pueda pasar, ustedes no venían al hotel después, sino se va a ir, para esto va la ventita esta que está camino de la carretera de Jaén, la ventita está. Y cuando llegamos allí ya estaba Curro sentado porque las cosas no habían salido ahí y nos dice, Curro, y dice, Ana quería la gente que me cogiera el toro, no estamos aquí más a gustito nosotros.